Señora Martín, buenos días. Muy buenos días. El éxito tiene, ¿verdad?, muchos padres y el fracaso ninguno, ¿verdad? Sí, y ni el éxito ni el fracaso tienen nunca madres. Es una de estas cosas que pasan con el lenguaje, ¿no? Son cosas estas de, sí, de los dichos, ¿no? Bueno, el fracaso no tiene ni madres ni padres, ¿no? ¿El pasado el tiempo ya han analizado lo sucedido? ¿Asume la responsabilidad? Sí, la asumí la misma noche los resultados. Cuando una persona afronta el reto de presentarse a unas elecciones, tiene que estar preparada para ganar y preparada para no gobernar. Desde luego, asumo totalmente los resultados, asumo mi responsabilidad y por eso me voy a quedar a trabajar estos cuatro años al frente del Grupo Municipal Socialista con los alicantinos y con las alicantinas. De hecho, mañana es cuando tomamos posesión como concejales, pero yo llevo ya desde el día 23 estando en la calle con colectivos, he estado con los indignados del 15M a los que les he demostrado y les he indicado también mi indignación, he estado con colectivos discapacitados que tienen un grave riesgo de perder las ayudas, las pocas ayudas que les da la Generalitat en cuanto a la dependencia, he estado ya también con nuestras hogueras que están a punto de disfrutar esos días grandes en nuestra ciudad. Por lo tanto, eso es lo que estamos haciendo ya los ocho concejales del Grupo Municipal Socialista. Oiga, pues que vaya a estar durante los próximos cuatro años ya es una novedad. Bueno, pues sin duda, mira, yo creo que hay que ser muy responsable y los ciudadanos en Alicante han decidido que el Partido Popular gobierne con una mayoría absoluta de 18 concejales y que en la oposición estemos tres fuerzas políticas, el grupo mayoritario es el Partido Socialista y yo voy a estar al frente, porque Alicante se merece que hagamos una oposición digna, una oposición constructiva, pero sin lugar a dudas fiscalizando la acción del Grupo Popular al frente del Gobierno. Y lo vamos a hacer alto y claro, y lo vamos a hacer en las instituciones, no solo en el ayuntamiento, también en la Generalitat Valenciana, y lo haremos en aquellas plataformas ciudadanas que reivindican derechos y libertades. Ayer mismo estuvimos en la concentración que hubo en esta ciudad, reivindicando la nuestra lengua, la nuestra cultura, el Valencià. Digan sí al Valencià y yo creo que lamentablemente va a ser la primera de muchas concentraciones y manifestaciones ciudadanas que, por desgracia, vamos a tener que salir a la calle ante el recorte de derechos y libertades que vamos a sufrir en esta comunidad y en esta ciudad. Pero hay recortes también, ¿esperan ustedes que haya recortes en el ayuntamiento? Yo lo que espero es que empiecen a aclararlo primero cuáles son las cuentas públicas del ayuntamiento y recortes, desde luego. Mira, el otro día, el otro día no, hace ya unos meses, una de las concejalas del Grupo Popular nos decía a los alicantinos y a las alicantinas que la gasolinera que va a estar al lado de, que está al lado del Colegio de Benalúa en Semana Santa desaparecía. O sea, hoy, hoy viernes de junio, seguimos con esa gasolinera. Es una muestra más de las mentiras del Partido Popular en esta ciudad. Por lo tanto, claro que habrá recortes. Ya lo han dicho, han dicho públicamente o han dejado entrever que van a realizar esos recortes. Esperemos que no sean en servicios públicos de calidad. Bueno, hablemos de Brugal. Decía ayer la alcaldesa que hay que seguir con la tramitación del plan general, ya que con el actual el empresario Enrique Ortiz tiene el 80% del suelo y con el próximo, si se aprueba, definitivamente se quedará con tan solo el 30%. ¿Qué le parece el argumento? Me parece que la señora Castedo es... Falta la verdad. Me parece que la señora Castedo tendría que tener un poco de ética, de decencia y de moralidad y no recoger mañana el acta de concejal, como ya hizo ella recogiendo el acta de diputada. Lamentar profundamente que haya imputados en casos de corrupción en las Cortes Valencianas y lamentar profundamente que mañana haya imputados en casos de corrupción en el Ayuntamiento de Alicante. Porque ya no hablamos de ideología del Partido Popular o del Partido Socialista de izquierda y derecha. Hablamos de decencia, hablamos de ética y hablamos de moralidad. Señora Castedo tendría que dar la cara y dar explicaciones. No puede, después de lo que estamos conociendo a través del sumario, que ya es público, no puede decir que no se ha cometido ningún delito. Claro que sí. La información privilegiada que la señora Castedo y el señor Alperi han dado al señor Enrique Ortiz, eso ya en sí mismo constituye un delito. A mí me avergüenza que la señora alcaldesa hable con esa cordialidad con un empresario de esta ciudad que es el propietario de prácticamente todo el suelo. Por lo tanto, que den explicaciones y que por dignidad no mancillen más el nombre de Alicante y de la institución que va a presidir. Reconoce a la alcaldesa que recibió regalos, tuvo conversaciones con el empresario, que contrató a las personas que ella le pidió, pero que no le dio información privilegiada sobre la revisión del plan general y que además esas prácticas en 2008 eran aceptables. Ahora no. Yo creo que esas palabras demuestran la indecencia de la señora Castedo. Uno es dueño de las palabras y de sus silencios y creo que ella está en una huida hacia adelante, que no afronta su responsabilidad, que no se ha engañado a todos y a todas y que lo va a seguir haciendo porque ella siempre prima los intereses particulares que los intereses de Alicante. Oiga, hablando también del sumario, sabe usted que también al grupo socialista durante el pasado mandato Enrique Ortiz les dio tarjetas de aparcamiento gratis. Algunos devolvieron el favor, vamos a decirlo así, no utilizaron esas tarjetas, las devolvieron, otros creo que no. Si se repite la situación, ¿qué harán? Desde luego Elena Martín no va a coger ninguna tarjeta de aparcamiento de Enrique Ortiz. Ni ha aceptado ningún regalo, ni Elena Martín sale en el sumario del caso Brugal. Eso es así. De momento, que yo haya visto y que se haya publicado, no sale Elena Martín, eso está claro. Oiga, más allá de la investigación del Brugal, para hablar de otras cosas, prioridades que van a plantear a partir del lunes cuando comiencen a trabajar. Ya nos ha dicho que va a hacer una férrea labor de oposición. Pero ¿cuál debe ser la prioridad del grupo socialista de sus ocho concejales? El empleo. Sin lugar a dudas es el primer principal de la ciudadanía. Y yo creo que ahí es donde vamos a poner todo nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Por eso nos preocupa tanto el caso Brugal. Porque ¿quién va a venir? ¿Qué inversores van a venir aquí, a nuestra ciudad, a invertir para generar riqueza y generar empleo? Si están viendo que en este ayuntamiento lo que hay que hacer es ser amigo de la alcaldesa, hablar mucho por teléfono con ella para que te pinte de azul una de las partes del plan general. Por eso nosotros mañana mismo, después del pleno, nos vamos a reunir, vamos a constituirnos ya como nuevo grupo municipal socialista y vamos a estudiar la primera moción que presentaremos en el primer pleno ordinario que va a ser una comisión para investigar el plan general de ordenación urbana. No creemos que se tenga que paralizar ese plan íntegramente porque hay partes que están bien y que esta ciudad no puede seguir paralizada. Llevamos con un plan general desde el año 87. Pero sin lugar a dudas no puede ser que no pase nada. Que con este plan general que se ha hecho como se ha hecho no tengan responsabilidad ni la señora Castedo ni el señor Alperi. Que lo que han hecho ha sido saquear la ciudad y dársela a sus amiguitos. ¿Qué va a pasar con las dedicaciones exclusivas? No sé si se han tenido algún contacto al respecto con la alcaldesa o con su entorno. ¿Se va a reducir el número de concejales con dedicación? Eso es competencia de la señora alcaldesa. Yo lo que sí que creo es que la democracia funciona porque hay un grupo de gobierno y un grupo de oposición. Y si lo que van a hacer es recortar en apoyos, recortar en medios a la oposición, lo que están haciendo es cercerar la democracia en esta ciudad. ¿Y sobre la reducción de un 15% del sueldo? ¿Cómo propone Escarronía? ¿A usted qué le parece la propuesta? Yo lo que creo es que todo se tiene que estudiar. Pero me parece mucho más importante la reducción de partidas que no benefician a la ciudadanía, que no sacamos nada en claro, que están oscuras, que están opacas, antes que reducir los salarios de los funcionarios. No, en este caso era del sueldo de los componentes de la corporación, de los políticos. Yo estoy dispuesta a afrontar ese recorte, pero insisto, me parece que se recortaría y se ganaría mucho más recortando de partidas como Publicidad, como Protocolo, y como tantas otras partidas en las cuales la alcaldesa ha despilfarrado el dinero de los alicantinos y las alicantinas. Más allá del trabajo en oposición, dentro del partido, de lo sucedido en la agrupación local del PSOE, el próximo sábado, 18, tienen ustedes asamblea local, si no me equivoco. Oiga, ¿se equivocó usted al intentar derrocar a la ejecutiva actual y montar una gestora? Yo nunca he intentado derrocar a nadie en este partido. Yo creo que las cosas son muchísimo más serias. Ha habido compañeros, no solo en Alicante, sino en muchos otros municipios de la comunidad y de España, que han decidido dar un paso atrás y han asumido responsabilidades, y hay otros compañeros que no. El próximo sábado, día 18, tenemos una asamblea para debatir sobre los resultados electorales. Yo creo que sería mucho mejor hacer unas jornadas de reflexión serias, con profesionales, con sociólogos, que en este partido tenemos grandes sociólogos que nos pueden dar alguna luz, porque yo creo que los análisis en dos minutos sobre unos resultados electorales no son serios. Yo creo que hay que hacer un profundo análisis de qué ha pasado, por qué en Alicante hemos sacado los peores resultados de la historia. No creo que sea culpa de la crisis, no creo que sea culpa solo de cuatro años de mala oposición, no creo que sea culpa solo de Elena Martín. Creo que son muchos factores y que hay que hacer un análisis muy serio y muy riguroso. Yo sin querer interfería en los procesos internos, pero bueno, parece que el camino marcado por Madrid y Valencia, más allá de la profunda reflexión, que pedían cerrar filas e intentar recuperar la confianza ciudadana a diez meses, quizás menos de las próximas elecciones, pues no era el que se ha marcado o lo que se ha hecho aquí. Yo estoy de acuerdo con la postura de estar escuchando a la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía nos ha dicho el 22 de mayo al Partido Socialista en toda España que no nos creen, que nos hemos alejado de ellos. Y por eso yo estoy poniendo todo mi esfuerzo desde el propio 23 de mayo en estar con la gente, en escuchar a los ciudadanos y ciudadanas, en hablarles de que necesitamos que sean nuestros oídos, que sean nuestros ojos en la calle para llevar al ayuntamiento todas sus denuncias. Y en ello estoy, en acercarme a la gente, a decir, aquí estamos, asumo nuestros errores, contar con el Grupo Municipal Socialista. Otros y otras que hagan lo que quieran, allá cada cual con su responsabilidad. La mía es plantear ese modelo de ciudad en Alicante, ser la voz de más de 36.000 alicantinos y alicantinas y ponerme a la disposición de los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad. ¿Y liderar un partido fuerte? De momento el liderazgo lo ejercen los secretarios generales y yo creo que hay que respetarles. Elena Martín, no hay tiempo para más. Mucha suerte en los próximos cuatro años. Muchísimas gracias. Que lo saca que usted será un buen síntoma. Venga, hasta luego. Seguimos tras el boletín de noticias de la una de la tarde. Cadena SER. Servicios informativos. Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Muy buenas tardes. A pocas horas para la formación de los nuevos ayuntamientos, la dirección de Izquierda Unida sigue guardando un clamoroso silencio sobre el previsible incumplimiento del compromiso de su coordinador, Cayo Lara, de no facilitar el... ...